en esta serie de vídeos cortos relacionados con diseño web marketing y herramientas web te voy a dejar tres cosas que no pueden faltar en ningún website para comunicar que eres una empresa seria establecida y dentro de la legalidad y de este modo en consecuencia generar más ventas adquirir un certificado de seguridad ssl este es el famoso candadito que vemos arriba en la barra de direcciones para indicar que este sitio es seguro dentro de sus ventajas más importantes y dejando un poco de lado los aspectos técnicos nos encontramos con dos puntos a destacar mejora la clasificación en google aumentando el tráfico a tu website el uso de un certificado digital te ayudará a obtener visibilidad en google lo que generará más tráfico a tu página auténtica la identidad de tu website cómo puede realmente un usuario estar completamente seguro de que el website con el que se está comunicando es auténtico genuino y no simplemente uno que se hace pasar por otro estos certificados son emitidos por una sea autoridad certificante que según el nivel de validación de su certificado ssl realiza una verificación de su identidad comercial los dos más populares y de manera gratuita son let's encrypt y también cloudflare utilizando su cdn realmente muy pero muy potente debes mostrar tus datos de contacto siempre debes incluir el teléfono email dirección redes sociales medios de pago ya que tus clientes te pueden contactar por cualquier medio y no los envíes a otros medios siempre contesta desde el mismo medio que te hayan contactado si te han enviado algún mensaje por whatsapp responde por whatsapp y no cambies el medio ya que realmente importa que tu usuario se sienta cómodo contactando contigo recuerda que es él quien te va a comprar políticas de privacidad un punto realmente muy importante son las políticas de privacidad conforme a la ley de protección de datos debes tener un texto donde expliques la privacidad y el manejo de los datos de tus usuarios explican brevemente qué hace tu empresa cuando un usuario se registra el usuario te da sus datos personales qué manejo haces tú con esos mismos datos necesitas una idea para redactar estas políticas de privacidad aquí tienes una plantilla muy buena donde simplemente tienes que agregar tu nombre el nombre de la empresa tu firma y listo ya la puedes en descargar en el formato que elijas y la puedes comenzar a utilizar de inmediato si te gusta el contenido no dudes suscribirte al canal y si quieres tener contenido anticipado hace parte de web builder effects adquiriendo las membresías nos vemos en el siguiente vídeo